El pueblo en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle. Lo que nosotros vamos a exigir es al gobierno para que las grandes empresas, los grupos de poder, las industrias, paguen lo que les corresponde, porque los sectores populares no podemos estar subsidiando la electricidad a las grandes empresas como son las industrias. Por otro lado, también vamos a exigir que las grandes empresas, consumidores de energía eléctrica, dejen que paren ya toda la anticampaña en decir que las tarifas se van a elevar. No es así. Por otro lado, exigimos al gobierno central de Martín Vizcarra que forme una comisión investigadora y vean cuánto de dinero se han llevado al año otras empresas generadoras de energías eléctricas, porque todo lo hemos estado subsidiando. Por otro lado, no es posible que nosotros estemos pagando las tarifas más altas, mientras las grandes empresas están pagando menos. Por otro lado, también vamos a exigir que el gobierno exija la devolución de todo su dinero, que son aproximadamente 420 millones, y ese dinero sean reinvertidos en obras para los sectores populares que no tienen la luz, que no tienen energía eléctrica y lamentablemente viven a oscuras. Y eso están viviendo durante años. Por otro lado, también vamos a exigir al ministro de Energías y Minas que exija a la concesionaria Luz del Sur para que ellos cumplan con la ley de conciencia eléctrica, a fin de que los sectores populares puedan electrificarse en un tiempo bastante rápido. ¿Por qué? Porque ellos se demoran de uno a dos años a hacer la liquidación y la ejecución de los obras, y el pueblo ya no puede permitir, no puede estar viviendo en estas condiciones. Por eso que es nuestra movilización, por eso que hemos venido los dirigentes vecinales del INE y Callao, los representantes de los CONOS. En caso de que el gobierno no atienda la justa demanda del pueblo, simplemente vamos a radicalizar y vendremos en una marcha multitudinaria para hacer respetar la ley, para hacer respetar la ley de concesiones eléctricas. El pueblo en la calle, reclama su derecho, el pueblo en la calle, reclama su derecho, el pueblo en la calle, reclama su derecho. ¡Vamos!